¡Vuelve! Ella es la más bella, es la más linda, es la que me desespera Es como un bolehante a mi Franz, no puedo estar sin canal Yo la quiero con un vino, puedo tener que ir porque es una soltera Ella es mi pasión, me despido fluido, yo solo la quiero a ella Oh, mano arriba como soltera Y ... Teneando sus caderas Vuelve de soltera Que el cuerpo me desespera Vuelve de soltera Dame tu cuerpo, dame lo nena Vuelve de soltera Que el cuerpo me desespera Vuelve de soltera Dame tu cuerpo, dame lo nena Si tú quieres vacilar, yo te puedo enseñar Que la vida es una sola y nunca te tiras Que los otros de verdad solo llegas a bailar Y vive la libertad Yo sé lo que tú quieres, lo que te conviene Aquí tienes un nena, es que te retiene No te vengas con esa, que no te interesa Es que a ti no lo tienes Mano arriba de soltera Y me meto sus caderas Vuelve de soltera Que el cuerpo me desespera Vuelve de soltera Vuelve de soltera Vuelve de soltera Que el cuerpo me desespera Vuelve de soltera Dame tu cuerpo, dame lo nena Yo la vi, me acerqué Y sin recibir nada La tomé y la llevé Y en la pista le dije Vuelve de soltera Hasta abajo, hasta abajo Vuelve de soltera Para arriba, para arriba Vuelve de soltera Hasta abajo, hasta abajo Vuelve de soltera Para arriba, para arriba Hasta abajo, hasta abajo Vuelve de soltera Para arriba, para arriba Y en la pista le dije Y en la pista le dije Y en la pista le dije